En una palabra, ¿qué representa un árbol en tu vida? Para mí representa vida. La iniciativa de Quindío Ecológico continúa en época de pandemia, en el proceso de recuperación de espacios ambientales y recolección de residuos contaminantes en las laderas y los ríos de nuestra región. Empezamos con la recolección de residuos en los caminos veredales, en los ríos. Posteriormente lo trasladamos aquí en la ciudad, en el tema de los parques, y también con el tema de las sembratones. Hemos ya siembrado alrededor de 2.000 especies en diferentes actividades que hemos desarrollado, con voluntarios que se han venido sumando a través de nuestras redes sociales. En el Día Mundial de la Tierra, estas iniciativas, que son apoyadas por colectivos sociales, se convierten en un verdadero ejemplo a seguir. También instituciones, como es el Grupo de Policía Ambiental y Ecológica del Quindío, también como la Universidad del Quindío, desde su oficina de planeación ambiental, y algunas empresas de la región que están vinculadas a estos procesos, pues con el ánimo de que juntos podamos crecer y hacer una mejor labor. Quiero decirles que hoy, hoy es un día para tener muy en cuenta, Día Mundial de la Tierra. Mire, donde ustedes estén, donde se encuentren, y cada vez que tengan la posibilidad, siembren una semillita, un granito de arena para que la tierra sea más verde. Necesitamos recuperar en el Quindío 1.750 hectáreas de bosques que desafortunadamente se han perdido. En dos años de trabajo, y hasta la fecha, son más de 2.000 árboles que estas personas le han devuelto al medio ambiente. Alex Morales, CNS Noticias.